Hola neurofans, bienvenidos a otro miércoles de análisis, en esta ocasión con el lenguaje corporal de la asesina de Selena, donde descubriremos cosas asombrosas. Soy César Ceballos, fundador de Umentory, y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas con una metodología de alto rendimiento comprobada. En esta ocasión descubriremos cuál es la personalidad peligrosa que tiene Yolanda Saldívar, la asesina confesa de la cantante Selena Quintanilla, quien perdió la vida en Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995. ¿Qué nos dice el lenguaje corporal, el análisis del lenguaje corporal de esta persona? Analicemos. Se analizó una entrevista de Yolanda Saldívar con la cadena Univisión. Con un hablar pausado, en un tono de voz casi en secreto, comienza su declaración con palabras como, creo yo, mi historia, yo tuve un sueño, mi hija, refiriéndose a Selena, me daba derecho a que yo, ya no seas tan fiel conmigo porque tú estás sufriendo. La comunicación verbal sugiere que Saldívar percibe que el mundo gira alrededor de ella. Su comunicación no verbal, por otro lado, no dice nada y al mismo tiempo comunica todo. A pesar que el tiempo ha transcurrido entre la entrevista y el asesinato de Selena Quintanilla, se espera que el revivir el encuentro tan doloroso o al menos altamente emocional traiga recuerdos inconscientes que se transmitan, no sé, en una microexpresión, una emoción, una señal de sentimiento. Saldívar intenta mostrar emociones, pero va contando la historia sin mostrar una sola muestra de un sentimiento auténtico. Parece más una declaración, una declamación de hechos. En la entrevista se pone en el plan de víctima afirmando que Selena se encuentra muy disgustosa con lo que le han hecho, con lo que me han hecho, dice. De nuevo, ninguna emoción se refleja en el rostro de la ahora presa por el asesinato de Selena. Se puede apreciar que no hay tensión en la mandíbula. El entrecejo no parece haber conflicto, por lo que ni siquiera enojo parece asomar por su rostro. Precisamente, el no poder transmitir emociones auténticas es el punto débil de los psicópatas integrados, personas con trastorno de perversión narcisista u otros tipos de personalidad peligrosa. Si bien no soy psicólogo ni psiquiatra ni puedo afirmar con seguridad que ella sufra cualquiera de estos males, simplemente no se ha podido leer ninguna emoción desde que empezó la entrevista y eso de por sí ya es indicio de algo perverso. En el minuto tres a la pregunta directa ¿Tú eres lesbiana y estabas enamorada de Selena o no? Dice, exactamente no. ¿Tú eres lesbiana y estabas enamorada de Selena o no? Exactamente no. Aunque niega con la cabeza un par de veces, al final parece dar un asentamiento de cabeza contradiciendo sus palabras, voltea a su derecha en la zona donde se construyen los sonidos y acaba el gesto con una compresión labial. De acuerdo con los principios del lenguaje corporal tenemos ya un agrupamiento de signos que indican que Yolanda falta a la verdad. El decir sí con la boca y asentir con la cabeza es una clara señal de contradicción. El acceso a los recuerdos esperaría a su izquierda en lugar de a su derecha, que es el lugar donde se construyen los sonidos. Al final comprime los labios para callarse algo y no hablar de más. Para rematar la escena al decir exactamente no incluye un calificador innecesario que agrupa otro indicio de mentira. Si bien no da muestras de haber estado enamorada de Selena, esta señora ocultó algo más en esa historia. Ni cuando estaba supuestamente conmovida leyendo la supuesta carta de Selena muestra indicios de tristeza. Las comisuras de los labios no están hacia abajo o debajo de manera marcada y no se percibe un conflicto entre ceja y ceja. Solo atina a bajar la cabeza. Tampoco hay manifestación de emoción alguna cuando afirma estar muerta en vida. Estoy muerta en vida, María. Un sentimiento coherente con estas palabras podría ser, no sé, tristeza, miedo o incluso ira. Saldívar, en cambio, parece imperturbable, estoica y resignada. Nunca quiero que me mires a los ojos. Yolanda, ¿tú la mataste con intención o no? No, nunca. Negando con la cabeza. Gesto que parece repetir en toda la entrevista. Este estado de constante negación pareciera más un acto mecánico y estrategia consciente que una respuesta auténtica a cualquier pregunta. No me dejes. No me dejes. Llorando. Profundamente, María. Llorando. Que no la dejara. Yo le dije, madre, yo no puedo. Ya no puedo más. Cuando afirma que Selena le pedía que no la dejara llorando, Llorando Saldívar parece llorar al recordar el episodio. A mi parecer es una tristeza fingida, falsa. Las comisuras de los labios parecen jalarse más hacia los lados que hacia abajo, que sería un gesto más asociado con tristeza. Pero también la falta de acción del músculo entre ceja y ceja para provocar peculiares arrugas. En ese lugar, no se presenta únicamente, Saldívar levanta la parte interna de las cejas. Por otro lado, junto a su relato, presenta ilustradores con la mano derecha. Esto último resulta curioso, puesto que en un supuesto momento sumamente emocional, se esperaría que ilustrara con la mano izquierda, relacionada con el hemisferio que controla las emociones. Podrás pensar que en esa mano está ocupada sosteniendo la supuesta carta de Selena, pero lo cierto es que la sostenía con ambas manos. Y de manera inconsciente, ilustra su relato con la mano derecha, la mano consciente. De nuevo, la entrevistadora le deja el camino fácil a Saldívar, quien lo único que tiene que decir es, no, pasa saliva, indicio de miedo, nunca le he robado ni un centavo. Cuando dice robado, lo hace bajando la tonalidad de la voz y casi es inaudible la palabra. Esto es un indicio que falta de confianza de lo que está diciendo. Mira fijamente a los ojos de la entrevistadora. Esto también es un mito en lenguaje corporal, que un mentiroso no puede sostener la mirada, mantenerla vista al decir mentiras. Sin embargo, al ser este un gesto muy fácil de suprimir, sucede lo contrario. Es frecuente que un mentiroso sostenga la mirada, aun cuando no esté diciendo la verdad. Yo te digo que yo tengo la conciencia bien limpia, que yo no soy culpable de la muerte de Selena. Hay ausencia de culpa, afirma. Yo te digo que tengo la conciencia bien limpia, pero negando con la cabeza como siempre. No hay ningún lenguaje corporal de culpa. Yo no soy culpable de la muerte de Selena. Incluso se compara con Jesucristo. Yo siento que lo que me ha pasado a mí, me pasó a mi Jesucristo igualmente. Que antes que él hablara algo, ya lo tenían condenado. Pero él resucitó. ¿Tú crees que tú vas a resucitar de esta? ¿Te arrepientes? No. Porque yo sé, María, que yo no hice nada malo. Pero si la gente me ha condenado. Nuevamente aparece la ausencia de culpa y su falta de lenguaje corporal en esa emoción lo confirma. Te arrepientes, dice la entrevistadora. No porque yo sé, María, que no hice nada malo. Así termina la entrevista. Con una Yolanda Saldívar estoica, con un tono de voz único, la pierna cruzada, hablar pausado y metódico. Estamos ante una gran paradoja, neurofans. No se detectaron emociones en el lenguaje corporal de la asesina de Selena. Sin embargo, es precisamente la ausencia de expresión de sentimientos y emociones auténticas que revelan la presencia de una personalidad peligrosa. Como un psicópata integrado, una personalidad de trastorno de perverso narcisista u otra psicopatía. Además, esa falta de expresión de emociones, la asesina de Selena presenta estos siete comportamientos. Comportamiento 1. Egoísta. En toda la entrevista, los hechos, las personas y las cosas giraron en torno a ella. Es la víctima, es la que Selena quería proteger, así como un uso excesivo del pronombre yo. Yo, yo, yo. Comportamiento 2. Falsa imagen de sí misma. Al compararse con Jesucristo y poner en boca de Selena palabras de adulación y admiración hacia ella, es evidente que se tiene muy alta estima y una alta imagen de sí misma. Su lenguaje corporal, con el mentón hacia arriba, signo de arrogancia, lo confirma. Comportamiento 3. Ladrona o vividora. Según las primeras investigaciones, en la reunión con Selena, con su asesina, fue porque esta última le aclararía algunas irregularidades financieras. Y ahí es donde sucedió todo. Falta de empatía. Su falta de lenguaje corporal a las emociones relacionadas a la muerte de Selena es un indicio que no tiene empatía por ella y, al parecer, por nadie. Comportamiento 5. Mentirosa. Un sinfín de contradicciones y falsas afirmaciones han sido el juego de Saldívar en todo este tiempo. Llena de misterio, dice guardar un secreto que involucraba a la víctima, pero no lo va a revelar. Una misteriosa carta que supuestamente le escribió Selena. Cambiar las versiones de los hechos en esta y otras entrevistas y lo dicho en los juzgados, pues hacen pensar la veracidad de los hechos, ¿no lo crees? Comportamiento 6. Manipulador. Claramente pretende manipular la opinión pública diciendo que si se revelara el secreto que guarda, perjudicaría la imagen de Selena y que se lo llevará hasta la tumba. Decir que sueña con ella y que Selena le pide y le da instrucciones para que Yolanda ya no sufra. Invocar la divinidad frecuentemente son técnicas de manipulación. Muy frecuentemente un manipulador te va a citar en un lugar con engaños, diciéndote que va a haber más personas y pidiéndote de que vaya solo o sola. Es una técnica muy depurada por los manipuladores. Así, aislados, le cuentan su verdad a cada parte, teniendo cuidado que cada uno de ellos no armen el rompecabezas que ha hecho para su regocijo. Comportamiento 7. No siente culpa. Más claro, ni el agua. Yolanda Saldívar no solo no se siente culpable, sino que su conciencia está muy tranquila. Estos siete comportamientos que presenta el lenguaje corporal de la asesina de Selena dan muchos indicios de que se trata de un perfil de una perversa narcisista. El perverso narcisista tiene gran imaginación y una necesidad inmensa de admiración. Desproporcionada, por supuesto. Se caracteriza por su falta de empatía, arrogancia. Sueña con una posición de éxito y la admiración de todos. Y es de todos. No importa que desgracie la vida de terceros. A diferencia de un psicópata grave, estas personas sí tienen sentimientos, pero lo reservan a lo que los afecta. Ira cuando no consiguen lo que desean, así como envidia y son en extremo arrogantes. Con toda la evidencia en su contra, es verdad que no se siente culpable. Lo único que le pesa es que toda la atención que recibía Selena, e indirectamente ella como su mejor amiga, administradora de su tienda y presidenta del club de fans, pues ya no la tiene. Pensar que vive arrepentida y sufriendo por lo que hizo es autoengañarse. Por el contrario, goza de la atención de las entrevistas y de ser una personalidad. Estos seres usan a las personas y cuando no les pueden sacar mayor beneficio, los desechan como objetos. Les divierta aislar y poner en contra de amigos y familiares a sus víctimas, para así ser el centro de atención. Neurotip. Selena nunca se imaginó que alguien en quien confiaba y decía admirarla, fuera no una personalidad tóxica, sino una personalidad peligrosa, que a la postre y después de haberle confiado uno de sus negocios, le quitaría la vida. Por eso, es sumamente importante aprender a decodificar correctamente la comunicación no verbal y atender los principios del lenguaje corporal, en especial la observación, para detectar a este tipo de personas. Se estima que de cada 200 personas, una de ellas desarrollará un trastorno perverso-narcisista. Estas personas están integradas en la sociedad, de apariencia amable y correcta, al principio encantadores, pero con intenciones oscuras. Pueden estar dentro de tu ambiente de trabajo, en la escuela, ser tu amigo, el de tus hijos, o incluso estar en el nicho familiar. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras familias, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y estar atentos al lenguaje corporal de todos y los indicios de comportamiento de cualquier persona, no importando parentesco, posición social, posición religiosa, económica o de cualquier especie. Te lo dice un sobreviviente, no de una, sino de dos perversas narcisistas, que logró salir del infierno. Por eso, y para tratar de prevenir que estos seres sin alma cobren más víctimas, divulgo el neurolinguaje, la comunicación no verbal y el lenguaje corporal, que no son la misma cosa, pero se complementan. También por eso, pongo a tu disposición el curso gratuito de los 7 principios del lenguaje corporal para que pueda ayudarte, no te cuesta nada, pero si te ayuda a identificar a un narcisista, puede que estés salvando la vida a alguien. Escríbeme en los comentarios y no te olvides de llenar la encuesta para saber de qué otros temas o de qué quieres que hagamos nuestros siguientes episodios. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y recuerda que debes usar tus superpoderes de neurolinguaje para el bien. Hasta el miércoles. Si te quedaste hasta el final de este video, muchas gracias. En este episodio me recordó a otros perversos narcisistas, o al menos así lo pinta la serie de Netflix. ¿Lo reconoces? Toño, Mickey, ¡vamos niño! Egoísta, solo pensaba en él y no le importaba drogar al niño con tal de que cante. Falsa imagen de sí mismo, se daba todo el crédito del éxito de Luis Miguel y conseguía los contratos, las promociones y el dinero. No lo generaba Luis Miguel, lo generaba él. Incluso reprochó que Luis Miguel dijera que le había dado un regalo a su madre cuando él es el que conseguía todo. Todo era gracias a él. Tres, ladrón. Desfalcó las cuentas de Luis Miguel dejándolo con una deuda millonaria incluso ante Hacienda. Falta de empatía. Ligado con el punto anterior, poco le importó que su hijo pudiera ir a la cárcel por Hacienda, por su culpa. No le importaba lo que sintiera su propia esposa, Luis Miguel, ni absolutamente nadie. También mentiroso. En toda la serie se ve como engaña y miente a la menor provocación en cualquier rol, como padre, como manager, productor, etcétera, etcétera. Manipulador. Con engaños hacía creer a las personas cosas diferentes a la realidad. Así le espantaba a las novias a Luis Miguel y hacía otras cosas peores. Último, no siente culpa. Al final dijo que no se arrepentía de nada. Desafortunadamente la falta de material visual no hace posible un análisis del lenguaje corporal de Luisito Rey. Ni modo. Hasta la próxima.